¡Hola! Y bienvenidos a la tercera parte de la sección de picadores de ajo. Este video, al igual que el anterior, presenta un picador para aquellos cocineros que requieran algo más simple, de acero y fácil de lavar. Este producto está fabricado en acero inoxidable, lo cual previene el óxido y lo hace muy resistente. Además, contiene una parte retráctil que facilita la higienización del artículo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!